¡Hola, muy buenas! Bueno, lo voy a intentar por lo menos. Y lo que quiero, no voy a hacer lo del oso, porque ya lo hice en el gameplay anterior. Así que lo del oso lo voy a dejar de lado. Voy a tratar de escapar. Y si no logro escapar, quiero ver en la casa de juegos estos engranajes, colocarlos y ver qué es lo que sucede. ¿Podré hacer algo de todo esto? Bueno, vamos a ver en el video, a ver qué es lo que pasa. Espero que sea un video bueno, que les guste, que les divierta. Y lo que sí, les aclaro que obviamente no estoy grabando con la cámara. Tampoco tengo el gamepad a mano. Así que el sonido no sé qué tan bien va a salir. Espero que en ninguna parte se termine sonando así, medio encerrado, que me ha pasado en otros gameplays. Pero, bueno, esta es la manera que tengo para grabar en esta ocasión. Así que por eso lo voy a hacer así. ¿Qué más tenía para decirles? Bueno, voy a aprovechar y le voy a dejar un saludo a Dana la crack, que me pidió que la salude en un video de Granny. Y también voy a saludar a Nanito Gamer. Muchas gracias por suscribirse a mi canal. Y también voy a ir mirando los mensajes que me van llegando. Últimamente hay muchos mensajes, pero no del juego Granny, sino del juego Scary Granny. Que es esta copia, esta vil copia, como yo había puesto en el video. Porque la verdad que era malísimo. La mayoría de los comentarios están en ese video. Pero bueno, posiblemente vaya leyendo algo. Así que si les interesa, fíjense si en algún momento los nombro o leo algunos de sus comentarios. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle a play. Vamos a continuar y continuar. Vamos a ver, tenemos otros cinco días para escapar de la viejita. Vamos a ver si podemos hacerlo. Bien, concentración. Espero que me salga, por favor. Y espero poder escuchar bien los sonidos. Eso es lo que tiene de malo, que lo tengo que poner un poco bajo el volumen. Así que no sé si voy a escuchar demasiado bien a la viejita. Bueno, comenzamos. El primer día. A ver cómo me va en el primer día. Nada por aquí. Vamos a ir directamente al tercer piso. Que es lo que vengo haciendo últimamente. Y me es bastante útil. Ahí está, vamos, 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 vamos. Vamos a escondernos por aquí. Nos agachamos. Es un poco molesto esto de tocar del lado izquierdo para agacharse. Pero bueno, es cuestión de costumbre. Ya estaba perdiendo la costumbre a jugarlo de esta manera, así con el táctil. Ahí vino la viejita, la viejita. Y ahora me voy para el sótano. Me voy para el sótano, sí. Directamente. La he jodido. Bien, vamos, 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 vamos. Perfecto. Hago esto justamente como he comentado en el gameplay anterior. Porque cuando voy del lado... Bueno, ¿cómo les puedo decir? Del lado de las habitaciones. Cuando llego a esta parte que están las cajas bloqueando el camino. Siempre me queda alguna caja trabada y me termina agarrando, Granny. Me termina atrapando. Así que por eso me gusta más venir al revés y tirar las cajas de adentro para afuera. A la hora de moverse es un poco más práctico así con el táctil que con el gamepad. Es incómodo más que nada el botón de agacharse, me parece. Bien, vamos a agacharnos. ¿Qué tenemos? Ah, tenemos la manivela. Bien. Ahora con esto podemos ir a la nueva parte, al patio. Como verán, esta ya es la actualización número no sé cuánto. Lo actualizaron muchas veces. En una le pusieron... Si ustedes ven los primeros videos míos, está el juego apenas salió. Directamente en el primer gameplay y en el segundo, no sé, el tercero, ya no me acuerdo. Pero bueno, y después fueron agregando este cuarto secreto, fueron agregando el tercer piso. Y ahora en esta última actualización agregaron lo que es este patio. Vamos, 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 vamos. Metete, 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 metete. Bien. Ahí tenemos esta nota que en realidad no sirve de nada. Es como una pista o una introducción. Para mí que van a poner en algún momento alguna historia. Si siguen actualizándolo al juego, que es muy probable que lo sigan haciendo. Es developer. Tiene varios juegos de Lendrina. Sí, que sobre todo de Lendrina. Pero no me acuerdo bien. Tiene muchos. Y a esos otros juegos la verdad que no le dan importancia. A este lo vive actualizando, le vive agregando mejoras y demás. A los otros los tiene medio abandonados. Se nota que es el juego estrella de estos programadores. Vamos, a ver, ahí está. Se escucha mucho sonido ambiental en este patio. Por eso debe ser que no nos escucha la ancianita, la viejita. A ver. Bien. Tenemos ahí. Vamos a ver si podemos recogerlo. Agárralo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Había tardado un poquitillo. Pero ya tenemos el alicate. Vamos a meternos por aquí. Bueno. Lo podemos usar. Lo tenemos que usar, mejor dicho, en el sótano mismo. En el tercer piso. Pero primero tengo que conseguir el martillo. Sacarlo en los tablones y demás. Y también en la puerta principal. O sea que debería dejarlo a mano igualmente. A ver si puedo usarlo en esta parte. Hemos cortado. Ah, lo que sí puedo hacer. Tendría que hacer ruido afuera. Así viene la anciana. Y después voy a cortar el cable de la puerta principal. Creo yo que es una buena idea. Para esquivarla. Vamos a ver si puedo hacerlo. Tengo que tomarme mi tiempo. A veces me apuro demasiado. Más cuando lo estoy... Bueno, en realidad no lo juego sin grabar, pero... Ahí está, ahí está. Ya con esto va a venir por aquí. Y creo, creo que la voy a engañar. Si me voy a la puerta principal y corto el cable. Vamos. Ahí se está escuchando la puerta. Está saliendo al patio. Uy, es muy lento. No es tan lento. Bueno, que no le dé tanto tiempo. Ay, sí. Vámonos. Ahí. Ahí vino, 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 vino. Se escuchó la puerta. La escucharon ustedes. Bueno, por lo menos la pude engañar. Tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una ventana también, que podemos salir al patio. Se trata más que nada del juego en sí, de esto, de ir con cuidado. Tener paciencia. Cosa que muchas veces yo no tengo. Podría hacerla salir. A ver si hay algo allá. Ah, allá está el martillo. Bien. Entonces, esto... ¿Dónde lo puedo dejar? Ya corté la puerta principal, el cable. Ya corté la puerta en el sótano, digo, el cable. Así que esto... Podría dejarlo por aquí mismo, creo yo. Ahí está. Lo soltamos ahí. Y debería ir a agarrar el martillo, irme al tercer piso, sacar los tablones y demás. Voy a ver si me sale nuevamente el truco este de hacerla ir al patio para tener la oportunidad de ir al tercer piso tranquilo. Vamos a esperar, vamos a esperar. ¡Adiós, viejita! Vamos, vamos, vamos. Son muchas cosas lo que hay para hacer. Pero bueno, con un poco de suerte lo voy a ir haciendo todo. Vamos, vamos, vamos. Eso es lo que tiene de bueno, que por lo menos ya conozco cómo se hacen la mayoría de las cosas. Porque lo que fueron haciendo fueron agregando objetos en cada actualización. Pero se sigue utilizando el martillo en la puerta principal, por ejemplo. Se escuchó en la puerta del patio, no estoy seguro. Me parece que sí. Me parece que anda por ahí la viejita, me parece que anda por ahí afuera. No quiero salir ahora. Entonces yo ya sé la mayoría de los objetos, cómo se utilizan. Igual que la ballesta, que nos sirve para tirar el jarro que está en una repisa. Y generalmente, va, creo que siempre, en realidad tiene un destornillador. ¿Salgo, no salgo? Vamos, 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 vamos. Vamos a ver si la podemos engañar nuevamente. O sea, si llego a sacar el tablón e irme al tercer piso sería un logro genial. ¡Achate! ¡Ah! Sí, estamos jugando, estamos jugando a escondernos y todo eso. Vamos, 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 sigamos, sigamos, sigamos. Bien, bien. Así me gusta. Esto es lo que quiero hacer. Perfecto, muy bien. Me salió como quería, por lo menos. A ver, ahora sí, la anciana viene a este lugar. Si no viene, puedo aprovechar y sacar los tablones. Parece que no me escuchó. Bien. Vamos, vamos, escondete, escondete, escondete. Perfecto. ¿Qué más? Ah, me habían dicho que lo tenía que usar para destruir la cámara. Para que no se me cierre la celda. Vamos a ver si lo puedo llegar a utilizar. Vamos, tiro esto. Aprovecho que está ahora, porque si no... Un poco más atrás, no quiero que me pegue. No, no me puede... No, me puede dejar una trampa justo ahí. ¡Qué malvada! Es muy malvada esta vieja. Bien. Si logro agarrar los tablones... Colocarlos ahí, ya sería un buen avance. Ya sé dónde tengo lo que es este alicate para cortar el cable en ese lugar. No he encontrado el melón todavía. No, mira. A ver si puedo sacarlo... Bien, lo cerramos. ¡No! ¡Ah! ¡Ay! No quería esto. ¡Ay! No, 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 no. ¡Corre! ¡Ah! ¡No! No quería que pase eso. No quería irme tan atrás y terminar cayendo en el baño. ¡Ay! Venía muy bien por ser el primer día. Quería aguantar mucho más sin perder. Pero bueno, bueno. Un pequeño error, un pequeño error. Ya sabemos al menos dónde están las cosas. Tenemos que hacer ruido acá. ¡Oh! Esto sigue exactamente igual desde el primer... Desde el lanzamiento del juego. Que en el segundo día nos dejan cerrados. Tenemos que hacer ruido para que nos abra la puerta. Se ve que les gusta mucho esto porque no lo quisieron cambiar nunca. Bueno, ya sé que debería ir al tercer piso. Y esto me da muy mala espina porque siempre que me quedo escondido así... No estoy seguro de dónde está la anciana. Y por ahí salgo y me la encuentro nada más apenas paso la puerta o en el medio de la escalera. O justo me dejó una trampa para osos y me termina atrapando. Y es muy malo que me pase eso. ¿Salgo? Si salgo me voy directo al sótano. Bueno. Supongo que vendrá por este lado. Así que podría irme al tercer piso dando toda esta vuelta. Aunque tengo mis dudas también. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Lo revisé o sí lo había revisado? Estoy seguro. Me voy a fijar por las dudas. Ok, no hay nada. Vamos, vamos, vamos. Tenemos otro pedazo de cuadro. ¿No me vio? Sí, me vio. Me vio. Me vio. No. ¡Ah! Uy, pensé que me había visto. Pensé que se iba a agachar y me iba a atacar ahí nomás. Por aquí debajo de la cama. Pero no voy a salir. No, no. Puedo irme también a la otra habitación. Revisar los cajones. Por lo menos para ir sabiendo a ver si hay algo. Ahí no voy a poder salir. Te paso a ver si en una de esas... Ah, no, no va a venir por este lado. Para que me abra esta puerta que siempre la deja bloqueada. Ahí anda la viejita. ¿Cómo lograré llegar al tercer piso ahora? No se fue, no se fue. Amagó a irse, pero no se fue. Es muy mala. Muy astuta. Paciencia. Bueno. Si te quieres ir mejor, viejita. Podría ser una buena idea que te vaya yendo ya. Juega al granpa. Es juego bien chido. Dice Agus Donofrio. Te dejo mis saludos, Agus. Sí, me lo han recomendado bastante. O me lo han pedido bastante. Pero por ahora quiero terminar los juegos que ya tengo en proceso. Para no colgarme demasiado. Porque si no voy a empezar otro juego que no voy a terminar y así voy a estar sucesivamente. Y no, no quiero que pase eso. Quiero ir terminando como hice el juego completo del limbo. Que por cierto, si no lo vieron, por favor, véanlo. Así apoyan el canal también. Bien, abrió esta puerta. Buenísimo. Porque si solamente ven los juegos de Granny o solamente ven los juegos, no sé. Le gustó el Free Fire, por decir. Están apoyando el canal. Eso es bueno, sí. Pero sería mejor que vean todos los videos. O la mayoría, al menos. Y si les convence el juego, que bueno. Vean todo el juego de principio a fin. Como hago los gameplays y demás. La puerta está cerrada. Tendría que esperar bastante para salir porque... Escucho una puerta. ¿Será el baño? Vamos, 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 por favor. No hagan ruido, no hagan ruido, por favor. Métete, métete, métete. No tan atrás. Que no me pase lo mismo, pero bueno. Estamos bien. Ah, tengo que agarrar el tablón igual. Así que esto no me sirve. Toma. ¿Cómo se queda ahí? Nah. Nah. Me está acumulando todas las trampas en este lugar. Si le tiro algo a la trampa... Cede. No pasa nada. ¿Y la viejita? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Ahí se la ve. Ahí se la ve. Está rozagante y fuerte. Está esperando nada más el momento oportuno para darme un... Un golpazo en la cabeza. ¿Y ahora cómo hago? Si intento salir me va a atrapar esto. Igual después de cierto tiempo creo que las trampas desaparecen. Va, o tenía pensado eso. Pero como verán esta que quedó cerrada sigue ahí. No se movió, no desapareció. No sé. No sé si se va a cerrar sola esta otra. Lo que pasa es que no pierdo. Pero no sé si me va a dar el tiempo como para sacarme la trampa de encima. Si me llega a agarrar ese centema. Y encima está por ahí nomás la vieja. Así que si me agarra esta trampa va a venir de una. No, no puedo tirar nada. Tampoco puedo tirar el martillo. Si no podía tirar algo al baño como para que se vaya ahí. Y mientras aprovechar y sacarme la trampa de encima. Pero bueno. No me aparece para sacarla. No me aparece para removerla. No me aparece nada. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, otro fallo del juego no. No puede ser. Cada vez que le juego. En el gameplay anterior se quedaba pegado a las paredes. Ahora se queda enganchado a una trampa. Y no sale. No, no. Encima ahora ¿cómo puedo salir de esto? A ver, podemos agarrar. Sí, pero si hago ruido. Va a venir la viejita. Me va a pegar y me va a hacer morir. Voy a perder otro día, otra oportunidad. No es la idea. No es la intención. Y no puedo ir. Como verán, ahí aparece en pantalla que estoy tocando para mover el personaje. Y no se mueve. Uy, este juego tiene muchos fallos. Es un juego muy bueno. Es muy entretenido. Está muy bien logrado esto de intentar escapar de la viejita. Todo genial. Pero fallo por todo lado. En vez de mejorarlo en la actualización, lo empeoran. Antes se quedaba pegado en las paredes. Ahora se queda agarrado y no zafa más. Bien. Bueno. Deberé perder otro día. O dejaré un rato. A ver si en una de esas pasa algo. No sé qué hacer. No sé qué hacer. La verdad que no tengo ni idea. Porque ahí estoy en el borde. O sea que estoy agachado. Pero igual va a llegar a golpearme la viejita. Así que me va a pegar sí o sí. Si hago ruido, estoy muerto. Bueno, pero por lo menos podemos continuar. Por lo menos tenemos otra oportunidad. Otro día más. Pero no estoy viendo nada de lo nuevo. Y eso me molesta. En el sector de Granny. En vez de ir por ese corbertizo. Puedes usar la ventana que está al lado de la casa para perros. Si lo he hecho creo en el gameplay o no. No estoy demasiado seguro. Pero dice Diego César. A ver, le voy a marcar con un corazón. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Hola. Quiero decirte que tienes una hermosa voz. Me suscribo a tu canal. Salúdame. Ya tienes una fanática tuya. Mándame un beso. Jugaré a este juego. Lo puso en el juego Total Horror. Me puse a anotar tu email. Y me llamó la atención ver tu número de WhatsApp. Es para que te escriban o te contacten. Solo eso quería saber. Gracias. Te agradeceré cuando me conteste. Saludos desde Rosario. Bueno, muchísimas gracias. Edrian Domingo. Edrian Domingo, muchas gracias. Te mando un saludo. Y la verdad que... No, en realidad yo hice esto del WhatsApp. Porque quise armar. Y es más, tengo armado un grupo. La gran familia le puse. Y están ahí... Bueno, todos mandamos mensajes. Todos chatean con todos. Contando de algún juego en especial. O de lo que sea. Y es algo muy bueno esto de tener contacto. Me pareció algo bueno. Algo interesante. Tener contacto con mis suscriptores. Por lo menos saber quiénes son. Saber más o menos el rango de edad. Y demás. Así que no hay problema. Si me quieren mandar... Debajo de este video también lo voy a dejar al WhatsApp. Si me quieren mandar un WhatsApp saludándome. O haciendo alguna recomendación. Mandar un dibujo. Nadie mandó ningún dibujo hasta ahora. ¿Por qué? Estaba pidiendo un dibujo. Una vez pedí un dibujo en un video. Y dije, bueno, voy a ponerlo dibujo cuando hago un especial. Y nadie mandó ningún dibujo. Entonces no hice ningún especial. Pero bueno. Bien. Quedé atrapado. Quedé atrapado. No hay nada que hacerle. Voy a tener que hacer ruido. Y voy a tener que dejar que Granny me mate. Si cae. Ahí cayó. O no. Mátame. Mátame que no puedo hacer nada. Ven. Ven pa' aquí. Era hora. Era hora. Publicidades. Seguimos. Seguimos. Bueno. No debería haber perdido tanto. Pero. Quiero que salga un buen gameplay. Pero si pasan estas cosas. No se puede. No se puede. Nuevo sub. Dice Gabriel Vargas. La mierda. Me voy al tercer piso. Vieja insolente. Puede ser que no me dejes. Seguir con mi plan. Todos por tus dichosas trampas de porquería. Ah. Ah. Sí. Ja, ja, ja. No se metió. Tenemos el baúl también. No me di cuenta. No quiero ni moverme ahora. Estaban las trampas estas en la entrada. Entonces no me pude meter en el hueco ese. En el conducto. Por eso tuve que venir para este sitio. No sé si sirve esto de escondite. Pero bueno. Es lo que pude hacer. En la desesperación. Porque ya sabía que estaba por llegar Granny. Andá por ahí. Anda por ahí. Me parece que anda por ahí. No quiero mentir. Pero me pareció escuchar sus pasos. Vamos. Vamos. Bueno. De paso podemos revisar esto. Nada por aquí. Nada por aquí. Por favor no haga ruido. Vamos para dejarlo. Por las dudas me oculté. No sé si el ruido del tablón al apoyarlo. En este suelo. Me llama la atención a Granny o no. Algo que tampoco sé si sucede. Bueno. Si no. Que me deja atrapado. Tengo que cambiar esto. Es cuando cae el piso. Si viene directamente a esta parte. A ver si puedo ir. Bien. Vamos a escondernos. Escóndete. 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 No sé si vendrá para acá. Bueno. Pero supuestamente al hacer esto. Bien. Bien. No. Supuestamente al hacer eso. Me di cuenta de que no se iba a cerrar la reja. Entonces me iba a atrapar. Por eso quise pasar rápido por el tablón. Y no. No hubo cargo. Como vieron. No. Bueno. Voy a hacer otro gameplay seguro. Porque esto no se va a quedar así. Muy mal. Muy feo gameplay. Horrible este gameplay. Vamos. Igualmente voy a seguir. Voy a intentar. Hacer algo más. No lo voy a dejar así. A ver. Voy a correr la burbuja de grabación. Porque ahí me está molestando un poco. ¿Dónde la dejó? Y en el medio no se queda. No se queda en el medio. Bueno. Quédate ahí entonces. Bueno. Este es el día número 4. Tengo un día más. Nada más. Tendría que haber hecho muchísimo. Pero muchísimo más. Por eso les digo que voy a hacer un nuevo gameplay. Porque. Esto quedó horrible. Pero bueno. Es como va saliendo. Tampoco puedo. A ver. Vamos a ver si puedo pasar. Bien. Un engranaje. Vamos a irle enfilando el tablón. Así. Cuando venga la viejita. Puedo pasar. Encima no desaparecieron las trampas. Como verán. Quedaron ahí. No viene. No viene. No viene. Se escuchan los pasos. No sé dónde anda. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Por qué no me puedo meter en ese huequito. Ahí estaría muy seguro. Y bueno. Desde ahí puedo acceder al baño. No lo veo. No lo veo. Si me voy bajo las escaleras. Es muy probable que esté ahí nomás. Por eso estoy esperando a ver si llega. Y tampoco quiero tirar esta pieza. Porque la tengo que llevar. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí va bajando. Va bajando. Ahí me vio. Ahí me vio. Ahí me vio. Ahí se dio cuenta. Ahí está. A ver. Vamos a esperar que llegue. Me vio. Pero no viene. Dejó otra trampa. Vaya a saber uno dónde. Si la dejó en la escalera. Ya está. Ya no hay forma. Bien, 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 bien. ¡No! ¡Ay! No, 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 no. ¡No! Parece hecho a propósito. Pero no, no lo hice a propósito. Horrible, horrible. Horrible, horrible. Muy, pero muy mal. Así que les prometo que voy a hacer un nuevo gameplay. Sí, 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 sí. Esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Qué mal que me ha salido todo, me ha salido todo pésimo. Disculpa, estas trampas también y todas estas cosas. No puede ser que no pueda pasar por un tabloncito de porquería. Ahí vamos. Ahí está. Vamos a practicar, vamos a practicar. ¡Hola, doña! Listo, 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 listo. Esto no va a quedar así. Voy a hacer un nuevo gameplay. Igualmente esto lo voy a subir. Es medio patético, pero lo voy a subir. 30 minutos, poco tiempo. No lo voy a hacer a continuación al otro gameplay porque ya se va a hacer muy pesado el video. Pero bueno, lo voy a subir también más que nada porque, como verán, hice estos saludos y demás. Así que bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si en el próximo que haga me va un poco mejor. ¿Eres el mejor crack, Justin Gamer? Nueva sub. Parece mi abuela cuando me viene a pegar con la chancla. XD. Kena Lopskik. Y... Bueno, a ver. Se nota que sos argentino, dice Lola Rotatil. No sé por qué. Hola, hace una video reacción de la maldita lisiada. Julieta Guadalupe González Ornella, creo que era. A ver. También le había dedicado una... Ah, no me aparece el nombre completo. Es muy largo y no me lo muestra completo. Una video reacción de la China del mercado. Así que está por ahí dando vueltas. Si la quieren ver. Igual no le puse etiquetas. Porque, bueno, es algo extraño. Pero me gusta mucho que vean los videos, que los comenten y demás. Pero tampoco me gusta mucho. Estoy medio cruzado ahí con la idea de hacerme demasiado conocido. No me llama tanto la atención por ese lado. Me daría vergüenza que me reconozcan por algún sitio. Entonces, algunos juegos... Bueno, la mayoría de los juegos tienen etiquetas. Pero esos videos así, que son muy populares. Trato de no ponerle etiquetas justamente por eso. Bueno, mil disculpas por el gameplay horrible que salió. Pero, como les digo, ahora lo voy a intentar de nuevo. No se preocupen, no se desesperen. Y esta vez me tiene que salir mucho mejor. Muchas gracias por ver este video. Les dejo mis saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!